Esa parte que no se parece En nombre del amor El tiempo que yo vivo ya sin ti Se hace eterno No sabes que yo paso yo sin ti Se hace eterno Pero tú, mi amor Si no eres mía Si no eres mía Si no eres mía Esa parte que no se parece En nombre del amor Esa parte que no se para siempre Esa parte que no se para siempre Hermosas canciones del señor Nada más caballeros Yo humildemente me retiro ¿A dónde vas? ¿A esta bala? Ya estoy a su disposición ¿Ya les he dado tarjeta? ¿Ya les he dado tarjeta? ¿No me hice tarjeta? Te voy a dar a mi cumpleaños aquí Si, el 22 de octubre cumpleaños aquí Si Me llame tarjeta Ahí hay la señora que se compra todo Yo te voy a dar tres ¿Ya les he dado tarjeta? ¿Ya les he dado tarjeta? Son unos palanquines ¿Yo les doy la mía? Ay Qué bonito que todo va a salir Ah ¿Qué pasa? Gracias señor Hey ¿Usted? Ah ¿Cinco bolas? ¿Cinco bolas? ¿Cinco bolas? ¿Cinco bolas? ¿Cinco bolas?